Tanto si te gusta One Piece como si jamás viste o leíste un capítulo de la serie, es más que probable que te haya interesado esta noticia, y es que al final del actual arco de guano se nos revelará visualmente un fragmento del One Piece. Oh, eso es lo que se está anunciando por todos lados, y lamento decir que posiblemente esto se deba a malas traducciones, eso no quiere decir que al final de la saga no tengamos como mínimo una pista de qué es el gran tesoro que se nos ocultó por más de 20 años. En el marco de la celebración del Saudi Anime Expo en Arabia Saudita, Shinji Shimizu, productor y director de Toei Animation, y Yoshihisa Heishi, ex director en jefe de la Weekly Jounen Jump, se presentaron ante el público para hablar acerca del vigésimo aniversario del anime de One Piece, y soltaron data importante con respecto al final de la serie, la pelea que tendrá lugar en guano y la posibilidad de animar las portadas del manga. En relación a cómo terminará la serie, se le preguntó a Heishi acerca de su conocimiento personal sobre esto, a lo que respondió que no lo sabe, y que por decisión personal nunca se lo preguntó a Oda. Por su parte, Shimizu reveló que sí conoce cómo será el final, pero que no habla demasiado porque Oda podría molestarse, y comentó que en palabras del mismo mangaka, él sabe que la audiencia se vio conmovida con la historia de Ace, es decir, con todo lo que ocurre con él. Sin embargo, el final será mucho más conmovedor. Y acá hay que hacer una pausa y destacar que en ningún momento se habló de muertes más fuertes que la de él, o de un final mucho más triste en sí. Obviamente, mencionar a este personaje para comparar su arco con el final deja muchas dudas, pero personalmente me gustaría creer que podremos llorar de la emoción y no únicamente por algo más triste que su muerte, aunque en sí no descarto muertes para la semejante guerra que sí viene. En cuanto a Wano, Shimizu le hizo un más que breve resumen acerca del arco al público, y comentó algo que para todos pudo ser una gran sorpresa. La historia de este arco se centra en la pelea que tendrá Luffy contra Kaido y Big Mom, confirmando así que estos Yonko se enfrentarán a Luffy al mismo tiempo. Lo cierto es que estos personajes ya formaron una alianza y se llevan más que bien, pero esta descripción podría ser algo vaga, y por más que Shimizu conozca el final de One Piece, no quiere decir que sepa exactamente cómo se desarrollarán todos los eventos. Su comentario pudo haberse basado en los elementos que figuran actualmente en el manga, pero sin saber demasiado a fondo. Aunque, por otra parte, sabiendo cómo Oda se enojaría si él hiciera comentarios indebidos, es probable pensar entonces que todo lo que se anunció en este evento fue previamente chequeado con él. Esto se los dejo a su criterio. Y lo más importante es acerca del gran tesoro de One Piece. Muchos comentan que una vez finalizado el arco tendremos una vista del One Piece en sí, de qué se trata el tesoro, pero la traducción oficial de lo que se habló en el panel del Saudi Anime Expo es que Oda le comentó mucho tiempo atrás a Shimizu que una vez que termine Wano, el final de One Piece estará a la vista, es decir, a la vuelta de la esquina, a dos pasos nada más. Y esto no es ninguna novedad sabiendo que la guerra final ya se viene preparando entre acto y acto de Wano, y lo que nos confirmó Naito en los últimos días, la serie es más que probable que termine en cinco años. Entonces, hablar de tener el final a la vista no es para nada descabellado, pero tampoco significa que Raftel será presentado visualmente con One Piece incluido, siglo vacío descubierto y con Dioriano muriendo con una sonrisa como todos los días en una sola viñeta. Finalmente, se trató algo que todos venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, y eso es la adaptación al anime de las portadas de los capítulos del manga. Esto no es ninguna confirmación de que se haga, pero Toei Animation lo está analizando seriamente. Creo que ya no hay mucha información que se nos pueda traer al anime de estas portadas, siendo que muchas de ellas están vinculadas a determinados momentos de la historia, pero aún así hay cosas que podrían venir bien para explicar ciertas reapariciones de personajes o mostrarnos la fantástica aventura de Enel en su viaje a la luna. Esto fue lo más destacable que se habló en el evento, y no quería dejar de comentárselos, en especial para que no estén mal informados o super hypeados con algo que podría no llegar a ocurrir. Sin embargo, si llega a haber nueva información disponible, no duden en que se los haré llegar. Mi nombre es Lautaro Seiren, y si quieren estar al tanto de más novedades del mundo de One Piece, seguir los análisis del manga semana a semana o teorizar conmigo, los invito a suscribirse al canal. Me despido de todos con un gran abrazo.